Desde la oposición repudian que los nueve concejales que votaron a favor argumentaran que gran parte de la deuda era para pagar intereses de bonos municipales y que solo una pequeña porción iría a pagos de salarios, ya que sin embargo, 178 mil millones irán justamente a salarios. Bonificaciones para octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo. Que él entre, porque sí sería realmente exponer ustedes, hacer notar toda su ineficiencia, si es que una de sus primeras medidas como intendente dentro de una semana y algo sea la de solicitar un crédito. Entonces, por eso es que se apuró mucho ese tema también. El próximo año, cuando sea febrero, marzo y haya alto volumen de recaudación, porque la mayoría de los que van a pagar sus tributos pagan al inicio del año. En vez de establecer con esos fondos para sostener el truco de caja por el resto del año, esa plata se va a tener que utilizar para pagar este crédito por la deuda del año pasado. La comuna podría ingresar en default, según el presidente de la Junta. Diversos programas se verían afectados, incluso programas sociales, que por ejemplo se encargan de mantener el policlínico municipal. ¿Cuáles son los programas que van a ser dejados de lado para, con esos recursos, financiar o mejor dicho, saldar la deuda asumida en esta ocasión? Bueno, ahora con este préstamo estamos hablando que va a afectar a unos 40 millones de dólares y estos 40 millones de dólares tendrá que de alguna manera afectar o afecta proporcionalmente a todos los programas del presupuesto del año que viene o afecta a algunos programas. Pueden ser los programas sociales, pueden ser los programas culturales, pueden ser los programas de infraestructura, no lo sabemos. El préstamo cubrirá incluso una deuda oculta de casi 18.500 millones que César Ojeda tiene con la caja de jubilados, pero argumentan que se pondrán al día con créditos adquiridos incluso después de 1997.